Súper agradecido, contento, estoy muy, les decía, me siento muy abrigado sobre todo por las palabras que dijo Martín, la verdad que ser reconocido por esta fraternidad, que yo le llamo a esta sociedad de compositores, un templo de curanderos, de emociones, la verdad que sí. Todos los compositores que hay que nos traer en el escenario, inclusive merecen mi respeto, mi reconocimiento y también mi gratitud, porque a veces escuchamos una canción de alguien y algo nos deja también en nuestra alma, nos influencia también. Entonces, somos una fraternidad muy privilegiada, alquimistas que hacemos con una pena de amor, hacemos una obra de consuelo, de reflexión, tocamos corazones, vivimos de la nada de esas melodías que llegan, de esas letras, que sólo Dios sabe de dónde vienen, pero sí creo que sí vienen de otro lugar, de la divinidad que cada uno de nosotros tenemos. Y lo ha dicho, somos antenas receptivas y por eso pues somos privilegiados. Tenemos la gracia de curar corazones, de hermanar, de llevar alegría, de transformar momentos difíciles en el público y eso es un privilegio, esa es la gracia de Dios que nos tiene a todos aquí. Me siento muy agradecido, con Dios que siempre está presente en cada una de las notas, en cada una de las melodías, de cada una de las letras, porque pues sin duda es mi inspiración. Gracias a todos, gracias a todos, gracias de verdad, Martín, gracias a Roberto Cantoral, oye, y quiero también evocar esta noche, en estos recuerdos, a Juan Gabriel, a Joan Sebastián, compañeros en camino. Gracias a todos, gracias a todos, gracias a todos. Hijo, de verdad, muchas gracias, de todo corazón, gracias por estar aquí. Un abrazo a mi esposa, a mis hijas, gracias mi amor por acompañarme en este momento a mi hermano, a mi sobrino, a familias, amigos. Gracias.